¿Cuáles son los problemas psicológicos derivados de la violencia de género? En las mujeres víctimas de violencia machista. Yo he encontrado varios indicadores estadísticos, pero al menos la mitad de las mujeres que han sufrido maltrato por parte de sus parejas presentan síntomas depresivos a veces de gran gravedad. En otras estadísticas he encontrado 70-75%, incluso alguna con mayor índice. Pero bueno, al menos que tengamos claro esto, al menos el 50% como mínimo tienen síntomas depresivos. Claro, la mujer que sufre este tipo de violencia, ¿qué ocurre? Que a menudo ha sido en los ambulatorios, la atención ambulatoria ha sido diagnosticada y tratada por depresión. Si no se hace un buen cribado y si no ha implantado un protocolo de detección, que ahora sé que en el sistema de salud se está afortunadamente implantando, si esto no está activado y el personal sanitario no tiene esta alerta puesta, pues a veces se pasa por depresión y se trata por depresión a una persona que lo que está sufriendo es una situación de violencia. Entonces, ¿qué ocurre con esto también? Que a veces a estas mujeres se les acaban haciendo un tratamiento farmacológico en el que, bueno, pues, toman antidepresivos, toman ansiolíticos. Sus capacidades también para reaccionar y para detectar y defenderse de la situación disminuyen también por la medicación. Y entonces, bueno, hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. Mucho cuidado, hacer una buena detección y cuando una mujer presente síntomas depresivos, siempre hay que hacer este rastreo, que luego veremos también más adelante, cómo se, bueno, hay algunas herramientas, ¿no?, algunos instrumentos para detectar y rastrear, sobre todo si se sospecha que hay indicios de maltrato. La sintomatología depresiva y baja autoestima correlaciona, pues, con la frecuencia, con la gravedad del maltrato. Esto también se ha estudiado mucho, ya que la indefensión aprendida tiene mucho que ver, porque, claro, en la depresión, pues, hay una desesperanza, unos, digamos, pensamientos negativos sobre sí misma, sobre el futuro, sobre las posibilidades de solución. Y, bueno, pues, la pérdida de autoestima también, la desmotivación general, todo esto tiene mucho que ver con la indefensión aprendida también, que está ahí también como factor explicativo. Las personas con depresión en general piensan negativamente sobre sí mismas, como acabamos de decir, y tienen creencias distorsionadas sobre su grado de responsabilidad en las situaciones, tendiendo a sentir culpa. Y a sentir, a la vez que sienten culpa, extrañamente y paradójicamente, sentir falta de control. La culpa podría pensarse que tiene que ver con el control. Si tengo culpa de algo, es que puedo controlar la situación, pero, curiosamente, el sentimiento de culpa y la sensación de falta de control están muy unidas, en este caso especialmente. Y, por lo general, además, entre las distorsiones cognitivas que más aparecen en las mujeres maltratadas con síntomas depresivos, está el no merecer ser amadas y el ver el futuro con desesperanza. Y, claro, si no mereces ser amada, pues, bueno, si no soy digna de ser amada, pues, bueno, qué suerte que este hombre me quiere, aunque me maltrate. Entonces, a veces también eso está ahí, ese caldo cognitivo. Problemas con la autoestima, problemas de autoestima también, que están muy vinculados también con los síntomas depresivos, como consecuencia de la experiencia traumática y las condiciones postraumáticas de las que ya hemos hablado. Están relacionados, también, como decíamos, con los cuadros depresivos y sumados a las constantes críticas y descalificaciones, esta coerción o esta manipulación, esta luz de gas, también, que decíamos, y también agravados por el aislamiento. Claro, si no hay un contraste con un entorno externo, un contraste, un refuerzo social alternativo, pues, la única fuente que tenemos para contrastar lo que pensamos sobre lo que una piensa sobre sí misma es ese entorno aislado con el maltratador. Entonces, el único que le da feedback, al final, a la mujer que acaba estando muy aislada y el maltratador se encarga muy mucho de producir esa situación de aislamiento, es el propio maltratador, que normalmente lanza mensajes muy deteriorantes en la autoestima de la mujer. También, este asunto del riesgo de suicidio es muy importante y es un elemento que se presenta muy a menudo. Hay estadísticas, también, muy inquietantes respecto a las ideaciones suicidas e incluso intentos de suicidio por parte de mujeres víctimas de violencia machista. Entonces, claro, la mujer, por desesperación y muchas veces dentro también de un cuadro depresivo ya grave, ve la muerte como la única alternativa para salir del problema de sufrimiento. Bien, muchos estudios han encontrado de manera repetida que el aislamiento social, que decíamos antes, el aislamiento social es un factor de riesgo también para el suicidio. Y se debe recordar que las mujeres que sufren violencia machista por parte de sus parejas generalmente se encuentran en esta situación. Entonces, es uno de los, de hecho, de los rasgos definitorios de las relaciones de violencia machista es el aislamiento. Mucho cuidado con esto también, hay que hacer también, hay una buena detección, grado de soporte social, de red que tiene la persona y si hay, o si se detectan ideaciones suicidas o intentos de suicidio, hay que hacer una intervención muy específica, especialmente cuando hay un perfil de aislamiento. Después tenemos otro cuadro descrito por nuestra ya conocida Walker. No está considerado, está considerado una subcategoría del trastorno de estrés postraumático y no está incluido dentro del manual diagnóstico, del manual de trastornos que se maneja a nivel internacional, que es el DSM, actualmente el DSM-5. No está incluido, aunque goza de un cierto reconocimiento por parte de sectores de la comunidad científica, os leo un poco cómo describe Walker este síndrome. Está constituido por un patrón de síntomas encontrados en las mujeres después de haber mantenido una relación íntima en la que padecieron abusos físicos, psicológicos y o sexuales y en la que la pareja ejerció poder y control sobre la mujer con el fin de obligarla a satisfacer sus deseos sin tener en cuenta sus derechos o sentimientos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia con el trastorno de estrés postraumático? Aquí hay una serie de características, ahí las tenéis, las podréis. No las voy a enumerar todas por no hacerlo demasiado largo, pero sí que diré que siendo una subcategoría del estrés postraumático, Walker trata sobre todo de reseñar las cosas que son específicas. Es un estrés postraumático específico de las situaciones de maltrato. ¿Qué pasa? Que el caso del trauma, el trauma producido por violencia de género, suele ser un trauma continuado. Hay otros estrés postraumáticos en los que tratas traumas más específicos, más puntuales. Aquí es un trauma continuado. Continuado es a veces muy continuado, porque la relación llega a un momento, sobre todo si la relación es larga, que la relación es ya en sí un caldo de violencia constante y entonces el trauma se está experimentando constantemente. Eso es lo que hace, según ella, junto con los asuntos de género más estructurales, lo que hace de este estrés postraumático algo diferente del estrés postraumático entendido de forma más global. Por eso, bueno, pues ella plantea esta etiqueta diagnóstica, que bueno, como sí que contiene más o menos todo lo que es el trastorno de estrés postraumático, se considera en su categoría y el DSM-5 no lo especifica como algo separado. ¡Gracias!